La empresa Gane Buenaventura Hidagua celebró el Día de los Padres al grupo de colaboradores masculinos que trabajan en la compañía. Fue la oportunidad además para hacer una verdadera jornada de integración. La empresa Inversiones del Pacífico, dueña de la marca Gane Buenaventura Hidagua, sorprendió con un desayuno a sus colaboradores tanto del área administrativa como operativa, con motivo de la celebración del Día del Padre. Si bien la empresa se caracteriza porque el 70% de su personal son madres cabeza de hogar, hay un equipo de hombres en los departamentos de seguridad, comercial, tecnología de la información, tesorería y logística, los cuales cumplen un papel muy importante y merecen este tipo de celebraciones dentro del rol como padres. Que es muy importante que podamos cumplir la labor como padres, pues decir padres es muy fácil, pero cumplir dicha labor es muy difícil, así que con el poder de Dios y siempre apoyados en él, tratar de cumplir la labor que nos encargó él. Damos cuenta que la empresa cada vez nos sorprende más celebrándonos a sus trabajadores el Día del Padre. O sea, esta actividad me parece demasiado buena porque igualmente lo estimula mucho a uno como trabajador a seguir luchando por la empresa y en lo laboral también bien. Gracias a la empresa por habernos tenido en cuenta y muchas gracias por esta actividad. En el evento los padres de Gane Buenaventuridagua participaron de rifas, recibieron obsequios individuales y compartieron un espacio de integración recordando anécdotas y momentos especiales en la empresa. La reunión estuvo amenizada con música de piano. Gracias. Gracias. Gracias.